Saludos amigos, Dios les bendiga en este hermoso día que la paz de Jesús more en sus corazones Gracias por estar aquí en Panadería Paso a Paso Gracias amiguitos, gracias, gracias, Dios les bendiga a cada uno de ustedes Bueno, hoy vamos a hacer unos deliciosos bollos estilo campero Riquísimos Boyos estilo campero, están entre dulcecitos, son como, son, ahora sí que son primos hermanos de los hot dogs y las hamburguesas Vamos entonces al procedimiento y a la receta, vámonos Ok amiguitos, aquí tenemos ya nuestros ingredientes Ay, 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 bueno, tenemos tres tazas de harina, ok O ya sea, trescientos treinta y seis gramos O ya sea, doce onzas de harina, ok Tenemos aquí, veintiocho gramos de mantequilla, ok Vamos a abrir aquí nuestra fuente Ok, y tenemos taza y media de agua, vamos a ver si se va todo Y aquí es una cucharada o ya sea quince gramos de levadura Así se la pongo, miren, así son, ok Quince gramos o una cucharada Vamos aquí con la, en la sal Aquí a esta cantidad le vamos a poner una cucharada Así miren, miren Ok, ya está la cucharada Y le vamos a poner aquí Tres cucharadas así de azúcar Una Dos Y tres, ok Alright, very good Bueno Vamos a tapar aquí la levadura Vamos a agregarle Una taza de agua Y le vamos a agregar La mitad de la mitad Y ahí miramos ya si se va todo, ¿verdad? Alright, very good Bueno Vamos entonces aquí Amasando Amasando la levadura La sal y el azúcar Ok Se dieron cuenta que lleva más azúcar Ok Porque esta es la textura que Que va a llevar este, este bollo Este bollito campero Vamos a ver como está aquí de agüita Para que Si se va, si va a hacer necesidad la otra parte O ya no Vamos a agregarle una vez la mantequilla Para que sepamos Como va a quedar Porque no debe de quedar aguado Ni debe de quedar duro Ok Si no debe de quedar algo que Que esté Excelente Vamos a irle agregando otro poquito Vamos a ver Vamos a ver Porque cuando ya se le da su reposo Entonces se pone más suavecita Ok Ok Ahí va a quedar entonces Entonces lo que nos sobró fue este poquito Ok Un poquito de agua de la taza y medio Que ahorita les digo cuántos mililitros van a hacer Ahí fueron este Entonces van a hacer trescientos Trescientos cuarenta mililitros de agua Ok Una taza tiene doscientos treinta y siete Más la media tiene ciento treinta y Ciento dieciocho mililitros Ok Y nos está sobrando como dieciocho mililitros Quiere decir que lo pusimos cien más Más los cien treinta y siete Por ahí así De cien treinta y siete A ciento cuarenta mililitros de agua Ok No le pongan más Y miren Y les va a quedar así Le voy a dar una buena amasadita De unos diez minutos Ok Porque esto si necesita Que se amase muy bien Ok amiguitos Ahí se miren Miren Queda Queda bien bonita Miren Le vamos a dar ahí Uno solo que se suelte Unos quince minutos aquí Y luego lo trabajamos Ok amigos Miren Ahí está Miren No es mucho lo que se va a crecer Pero Es lo suficiente De reposo Ok Entonces vamos a A cortar nuestro De piezas Para hacer nuestros Enjodiditos Ok Ok Aquí tenemos ya Nuestra charolita Ya engrasada Con este Marco Si ustedes tienen Alguna Ondita Así Pónganlo Ok Vamos entonces a hacer Aquí Nuestras bolitas Así Luego las vamos a dejar ahí Hasta que den su tamaño Bien Bien Entienden Muy bien Así miren Así miren Bien Por ahí Vamos a Aquí está Este otro pedacito Ok Les voy a volar Bien bien Y luego las vamos a acomodar Ok amiguitos Aquí tenemos ya Todas las piezas Son 20 Las que van a entrar acá Ok Vamos a ir a acomodarlas Esta es una charolita Del tamaño De un cuarto Ok Hay de media plancha Hay de un cuarto De media plancha Y de una plancha Ok Esta tiene 25 Tiene como 35 Como 30 por 25 Tiene esta Ok Entonces aquí Las vamos a acomodar Así Ok Ya aquí Acomodaditas Como ustedes pueden ver Así miren Bien Bien Acomodaditas Ok Así Quedaron de De 4 por 5 Ok Esto es para que se Se desarrollen bien Y salgan de buen tamaño Hay que dejarlas Hasta que den su tamaño Ok Entonces Aquí lo que hacemos Es Taparlas Así Con un hilito Y si pueden Denle un minuto O dos minutos Al horno Lo apagan Y ese calorcito Que tenga el horno Ahí la meten Y ahí se va A esponjar fácil Y rápido Ok Bueno entonces Ahí lo dejamos Y luego se los muestro Si lo dejan afuera Tienen que esperar Mucho tiempo Más de una Más de una hora Para que den su tamaño O si es Dependiendo el clima Ok Si es muy frío Pues tienen que esperar más Entonces lo más indicado Es meterlo así Como les digo Darle unos dos minutos Al horno Apagar el horno De la estufa Y ya Meterlo ahí Hasta que se fermente Recuerden que yo lo horneo En horno de estufa Ok Ok Miren Así es como yo lo dejo Así Adentro de la estufa Está apagada Solo tiene el puro Calorcito Que le di dos minutos Y luego lo cierro Y ahí está Ok Ok amiguitos Miren Con su bolsita así Miren Adentro del horno Se llevó todavía Como 40 minutos Ok Miren Que bonitos Miren También Uy Toquecito Y se pueden bajar Entonces los vamos a Les vamos a poner aquí lechita Pero Con mucho cuidado Con una brochita O ya sea Con una toallita de papel Pueden ponerle Para que no se les vayan a bajar Yo le estoy poniendo aquí Pura lechita Así De leche Leche normal Ok Pueden ponerle leche Evaporada Si les gusta Ok Así miren Para que queden Ahí está Alright Very good Vamos a cocinar Vamos a cocinar Los a A 350 Grados Para que O ya sea A 180 Grados Centígrados Por unos 25 minutos A 30 Y Le podemos poner A concoli También Ok Vamos a A ver Donde está Nuestro Aconjolí Si es que hay No se ve Que esté Por aquí Ok Amiguitos Le vamos a poner La mitad A la mitad Solo le vamos a poner A esto Miren Solo es para ver Que ustedes vean Como Si les gusta Así o Sin Aconjolí Ok Bueno Ahí está Vamos a cocinarlo Entonces Y luego Se los muestro Miren como quedó Bien crecidito Sale pues Ok Amiguitos Miren como quedó Miren Excelente Está bien caliente Pero lo quiero desmoldar Ya porque Ya me están pidiendo Ya le hice Como el cuchillo Así Ok Ahí está Miren Miren como quedó Miren Vamos a ver Si Si podemos sacarlo Ahí está Ok Excelente Nos quedó Ajajajaj Y andamos Matando A todos Ok Miren Miren Bien bonitos Miren Bien esponjaditos Excelentes Ya aquí pues Hay que esperar Que se enfríe Como quiera voy a A despegarle uno yo Para que ustedes Lo puedan checar Ahí está Ja 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 Ahí Yo le puse papelito Miren Hacia abajo Ahí está Bueno Ya que se enfríe Entonces ya va a salir Más fácil Miren Ahí está Miren Que delicioso Miren 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 Ahí está Ok Ok Amiguitos Ok Amiguitos Miren Excelente Miren Nuestros Boritos Riquísimos Miren 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 Bueno Amiguitos Muchas gracias Hasta la próxima Bendiciones Miren 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 Miren